Déjame el sofá Mi negra que yo quiero descansar Déjame el sofá Mi negra que yo quiero descansar Me paso todito el día Teniendo que trabajar Y cuando llego a la casa Te encuentro siempre sentado Déjame el sofá Mi negra que yo quiero descansar Déjame el sofá Mi negra que yo quiero descansar Tú eres muy caprichosa Pa' tu cuerpo descansar Aunque tenga cuatro sillas Te sientas en mi sofá Déjame el sofá Mi negra que yo quiero descansar Déjame el sofá Mi negra que yo quiero descansar Como tú sigas así Nos vamos a separar La culpa no es de mí La culpa es del sofá Estoy agotado Déjame el sofá Oye yo estoy muy cansado Déjame el sofá O estoy desbaratado Déjame el sofá O estoy fatigado Déjame el sofá O como he trabajado Déjame el sofá Déjame el sofá Estoy agotado Déjame el sofá Oye yo estoy muy cansado Déjame el sofá O estoy desbaratado Déjame el sofá O estoy fatigado Déjame el sofá O como he trabajado Déjame el sofá Déjame el sofá O estoy desbaratado Déjame el sofá O stairway ¿Qué four caras Ostrings ¡Suscríbete! три Ostrings 17 31 31 22